Hola chicas, bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo Dibuneos. En esta ocasión voy a estar recreando un diseño de nuestra amiguita Killer Jenner. Ella hizo un diseño en tono nude con unas estrellitas súper bonitas en tonos neones, pero yo en esta ocasión solamente quise hacer lo que es el diseño y lo más parecido, pero yo en vez de estrellitas estuve poniendo lo que son unas florecitas. Pero la idea la agarré de esta personita de Killer Jenner. Entonces pues esos son los créditos para la personita que hizo este diseño y pues yo con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes quise traer esta recreación. A lo mejor si lo hubiera hecho tal y cual está en el diseño de ella, pues hubiera sido una recreación perfecta, pero en sí me gustaron como que un poquito más lo que son las florecitas, ustedes las van a estar viendo, pero en sí la temática es casi la misma. Y bueno, aquí lo que están viendo ustedes, lo que estamos aplicando es este color nude de unos tipos de acrílicos, chicas, que la verdad no sé cómo, qué color o qué marca sea este producto. Es un producto que les mostré en los acrílicos baratos que estuve comprando en uno de los videos que les estuve mostrando hace ya algunos días. Y pues bueno, chicas, solamente lo estamos aplicando aquí. Como pueden ver ahora son otras tomas diferentes. Ahora sí les muestro lo que es la aplicación del acrílicos, cómo es que yo agarro la humedad del monómero, perdón, y cómo es que yo agarro las perlitas de acrílico. Esto para que ustedes lo vayan viendo mucho mejor. Estos son nuevos videos que vamos a estar subiendo a lo mejor, y la calidad creo que es mucho mejor que la calidad pasada de los videos. Y pues bueno, chicas, ustedes van a ir viendo aquí cómo voy a ir aplicando lo que es el acrílico, este nude. Vamos a estar aplicando todas las uñas de la misma manera, desde área de peralte hacia área de punta. Y después, desde área de, así como lo están viendo aquí, de área de peralte hacia área de punta, y después la última perla en lo que es el área de cutícula. Recuerden no llegar hasta piel, solamente acercarlo lo más que puedan hacia piel, pero nunca tocarla. Y si la llegan a tocar, pues hay que limpiar para evitar lo que es el levantamiento, mis chicas. Y bueno, también más adelante les voy a estar enseñando lo que es el pincel que estamos utilizando en este video. Es el de Estudio Neos, es el número 6. Pero como yo siempre les he recomendado este pincel, o les he dicho que parece un número 8. La verdad, las cerdas están grandecitas, están padres, se manejan muy bien. Solamente que yo este pincel podría lo traigo un poquito deteriorado, algo así se dice, chicas. Ando medio raro para decir las palabras. Y pues bueno, aquí estamos aplicando la última perla en el área de cutícula del dedo índice. Lo estamos presionando y tratándolo de llevarlo más cercano al área de cutícula. Recuerden que estas son unas uñas de práctica, chicas. Recuerden que yo solamente les traigo los diseños a mostrar a ustedes para darles ideas. En esta ocasión me tocó hacer esta recreación de esta muchacha. Pero pues bueno, aquí está la última perla, lo que es en el dedo índice. Aquí estoy retirando lo que es el exceso del área de cutícula. Recuerden que, como les digo, siempre hay que limpiar el área de cutícula para evitar lo que es levantamiento, chicas. Después de haber aplicado, aquí les muestro los tonos neones que vamos a estar utilizando. Son de MC, son de la colección Magi Color. Es un verde neón, es un amarillo neón, un rosa neón y un naranja neón. Con los cuatro acrílicos vamos a estar haciendo lo que son las florecitas. Y pues espero que les guste este diseño, este video, chicas. Y les regalen mucho apoyo dándole su super like. Y recuerden dejar sus comentarios a ver qué tal les pareció lo que es el diseño. Ese es el pincel que estuvimos utilizando, el de Estudio Neos número 6. Vean las cerdas están un poquito ya deterioradas o maltratadonas. Pero pues, en fin, es lo que hay, mis chicas. Y bueno, aquí vean todo lo que son los acrílicos que vamos a estar utilizando. Son cuatro. Para la tercera dimensión, es tipo tercera dimensión. No es así que ustedes digan que, ¡ay, qué guau! ¡Qué tercera dimensión tan padre! Pero, pues eso es una tercera dimensión básica, una tercera dimensión flat, o sea, planita. Y estamos utilizando el pincel número 5 de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el pincel, chicas. Se me fue, discúlpenme. Se los estaré diciendo en lo que es otro próximo video. También me estuvieron pidiendo y solicitando algunos saluditos, pero se los prometo que en el próximo video se los estaré dando, chicas, porque la verdad no los apunté y ahorita estoy como que bloqueado. Pero, pues bueno. Aquí ustedes ven cómo estoy formando las florecitas. Son unas florecitas súper básicas, súper fáciles. Son de 5 pétalos. Solamente estamos aplicando 3 pétalos en la parte de arriba y 2 en la parte inferior, o sea, debajo. Y algunos más van a ser de 3 pétalos, así como si fueran medias flores. Entonces, aquí vamos a seguir aplicando lo que son las florecitas. Espero no se me aburran con este pasito de aquí, pero no lo quise quitar. La verdad, este, pues se me hizo importante que ustedes estuvieran viendo lo que es el diseño, ya que la verdad me gustó cómo es que estaba, o sea, me gustó el diseño en sí, pero como les digo, pues no lo quise hacer con las mismas estrellitas. Lo pude haber hecho, pero la verdad, como que me llamó un poquito más la atención lo que son las flores por lo de la primavera y todo eso, mis chicas. Entonces, pues ahí está el dato. Pero, pues como les digo, chicas, si les gusta este diseño, compártanlo también para que más gente se anime a llegar a este canal. Denle un súper like a este video. Déjenme en sus comentarios saber qué tal les pareció lo que es la aplicación de este diseño. Déjenme saber qué tal les parecen las tomas que estamos viendo ahora aquí en el canal. Si les gusta más esto, o les gustan más las que yo estaba poniendo anteriormente aquí en los videos. Pero yo creo en sí, pues, que está mucho mejor esta, chicas, porque aquí ustedes pueden ver los acrílicos que estamos utilizando. Pueden ver cómo es que yo sumerjo el pincel en el monómero, qué tanta humedad es lo que yo agarro. Como pueden ver aquí en este diseño, pues es una humedad súper, súper mínima lo que yo tomo para hacer lo que es la tercera dimensión de estas florecitas. Pero, pues, en fin, chicas, ustedes son las que tienen la última palabra. Y yo esperando que de corazón les gusten estos diseños. Recuerden que siempre los diseños que yo les traigo aquí a compartir son diseños de salón. Este diseño yo lo decidí recrear porque, pues, es un diseño fácil. Es un diseño que cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Es un diseño que a muchas de sus clientas les pueden llegar a gustar y que se los pueden llegar a pagar, chicas, porque no es un diseño muy elaborado. Solamente tiene un poquito de tercera dimensión, pero, pues, es básica. Entonces, pues, son de salón, chicas. Entonces, yo siempre trato de traerles diseños tales como de salón como tantos de mi imaginación como a veces una que otra recreación. Yo no costumbro recrear, pero, pues, en esta ocasión me gustó este diseño y lo quise recrear, chicas, esperando que también a ustedes les guste bastante. Y, pues, bueno, chicas, ya después las otras dos uñas, la verdad, eran el mismo procedimiento. Entonces, me las salteé para no aburrirlas. Y aquí ya solamente vamos a encapsular el dedo índice. Aquí vamos a estar aplicando una perla en el área de Peralte. Lo vamos a difuminar. En esta ocasión, chicas, estuve difuminando un poquito más rápido porque, la verdad, pues, ya me quedé con el puro monómero de secado rápido y, la verdad, que con este calorón seca, chicas, pero de volada. O sea, lo pones y si no lo difuminas, la verdad, seca muy rápido. Tengo que comprarme un monómero de secado normal porque, la verdad, sí estuve batallando un poquito. Pero, pues, no les quise dejar de grabar este paso, chicas, para que ustedes vean cómo hay un cápsulo unas uñas. En esta ocasión, estas uñas son largas, entonces, utilicé, como pueden ver o como pudieron ver, utilicé cuatro perlitas, chicas, medianas, pequeñas, para este, por lo que les digo, del monómero de secado rápido. No las quise poner muy grandes porque, si así estaba batallando con otras perlas, a lo mejor se me hubieran secado muy rápido. Después de esto, pues, me pasé el limado y el pulido, chicas, para evitar hacer mucho más este... ¿Cómo se dice? Este video más largo. Este es el gel que yo utilizo. Este es el gel que me encanta el brillo. La verdad, aquí van a ver unos desenfoques, unos poquillos desenfoques que, pues, no pude evitarlo. Tampoco quitar lo que es esta parte porque, pues, si no, les estaría quitando un poquito más del video de lo que yo quería quitarles y, pues, lo dejé. Pero, nomás es poquito, creo que ya pasó. Entonces, aquí solamente vamos a aplicar el gel. Recuerden aplicarlo en área desde cutícula hacia área de punta, sellando faldones muy bien y sellando el área de punta también para evitar el craquelamiento del gel o que se les levante el gel, chicas, por no haberlo sellado bien. Entonces, ya esto va a ser lo último. Solamente después de esto, pues, vamos a aplicar un aceitito de cutícula y les voy a mostrar el resultado final. Yo esperando de todo corazón, como les dije, que les haya gustado bastante este diseño. A mí la verdad me encantó. Muchos créditos a mi amiguita Kilie Jenner, algo así se llama. No estoy seguro si es amiguita o amiguito, pero la verdad, pues, algo así leí lo que es el nombrecito. Creo que es Kilie Jenner. Así es. Entonces, pues, créditos a ella o a él, pero yo digo que sea ya a ella y pues, esperando que les haya gustado, como les dije, denle su super like a este video, compártanlo para que más gente lo llegue a ver, para que más gente se suscriba a este canal. Recuerden que en los 10000 les voy a hacer el sorteo, chicas, y pues, va a ser para todo mundo, para todas las que quieran participar. Y pues, bueno, aquí ya pusimos el aceite de cutícula como pudieron ver. Aquí ya estoy dando un ligero masaje en el área de cutícula. Ya ven que se nos reseca mucho y a veces también ha quedado un poquito dolorido. Y pues, ese es el resultado final, chicas. Como pueden ver, quedaron súper, súper bonitas, muy bonita la tercera dimensión. Aunque es básica, se ve bonita, se ve coqueta y le da un gran visto a lo que es el diseño. Pues, ya me voy a despedir. Ese es lo último del video. Esperando que les haya gustado la toma. Se ve un poquito mucho, mucho más nítido. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Muchas gracias por tanto apoyo a este canal. Aquí a su servidor, a su servidor Diboneos. Y esperando que me regalen un like, se suscriban a este canal si no están suscritas o suscritos y dejen sus comentarios qué tal les pareció, la toma y todo lo demás. Y pues, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Gracias.